Buenos días, buenos días. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos a su curso de venta, ¿Sí? A esta profesión llamada venta, ¿Sí? La profesión mejor pagada del mundo. Así que, este, ojo con eso, ojo con eso, la profesión mejor pagada del mundo. Bueno, vamos a arrancar ahorita, haciendo un repaso de la, del examen que hubo. Vamos a ver acá. Hoy estamos en la semana dos, ¿Verdad? Pues no. Vamos a ir a la plataforma, vamos a solventar el examen. Sí. Veamos. Veamos. Vaya, vamos a ver. Aquí estábamos en el examen. Acá. Ahí está el laboratorio. Vamos a ver aquí la respuesta del laboratorio. Aquí está. Veamos. Este, teníamos aquí, ¿Cuáles son las áreas que se consideran ahora para, a la hora de segmentar el mercado? Pues las áreas son geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. El segmento psicográfico se refiere al tipo de personalidad que tiene un prospecto. Ok. Veamos. Permítame un momento. Permítame, chicos. Ok. Ok, disculpe. Vamos a ver, sigamos. Lo otro era, para definir el Valle Personas se deben responder las siguientes preguntas. quién es mi buyer persona, qué le interesa a mi buyer persona, por qué mi buyer persona necesita mi producto o servicio y cómo le voy a dar a conocer los beneficios de mi producto o mi servicio al buyer persona es decir, todas estas, todas las anteriores dice, crea un buyer persona es una tarea, crear un buyer persona es una tarea de datos estadísticos con el análisis y la creatividad para definir cada uno de los perfiles, eso es verdadero y el buyer persona negativo son representación de alguien que no quieres que sea tu cliente, es correcto también bueno, espero que todos hayan sacado Diembra, la estaba fácil en el laboratorio y hoy vamos a ver otro tema interesante ya iniciando la sección 2 que es la segmentación y calificación de prospectos pero antes, recuerdo que teníamos una tarea ¿verdad? si no me equivoco hacer el elevator pitch ¿sí? mi elevator pitch era la tarea que teníamos si no me equivoco vamos a crear vamos a poner aquí un elevator pitch estábamos eventos aquí teníamos nosotros un elevator pitch un ejemplo un ejemplo de elevator pitch que lo voy a este colocar acá que es el que teníamos y pues quisiera que empezáramos a ver quienes lo hicieron ya a ver quienes hicieron su elevator pitch chicos ok Cecibel díganos buenas noches a todos yo hice el ejercicio y ahorita se lo digo yo Cecibel Quintanilla me dedico a la atención al cliente con la impulsación de vinos ayudo a las personas que visitan la tienda y que no tienen conocimiento sobre el mundo de los vinos a despejar las dudas e inquietudes de las personas para que vayan satisfechas con el producto que consumirán ok muy bien está bien excelente la felicito la podríamos hacer todavía más corto podríamos hacerlo más corto está muy bonito lo que hizo la felicito un aplauso excelente un aplauso virtual pero lo podríamos reducir un poquito más podríamos ponerle ayudó a las personas a elegir el mejor vino para ellos por decir algo si fuera el consumidor final ¿cómo? hola hola ¿alguien dijo algo? pero si Cecibel la felicito la felicito muy bien muy bonito muy bonito de ver este vamos a ver ¿quién más? chicos veamos Blanca cuéntenos este mi en el yo soy Blanca Cerón ok y yo soy en la categoría mi intención es igual llevar mi producto a ventas a prepararlo enviñetarlo mi labor es muy importante en este rumbo porque nosotros nos encargamos de sacar la mercadería a la vista del cliente a limpiar enviñetar para que el producto esté listo para cuando el cliente lo busque con la intención siempre de llevar un buen mercado y adquirir clientes cada día más y hacer una una venta pues que nos dé provecho tanto a nosotros como al cliente con lo que está llevando ok y si también es estamos en en líneas tenemos una 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 sección en por medio de redes sociales que de igual manera nos vamos a conocer como empresa ok ahí lo podría para nosotros es muy importante excelente si podríamos hacer un poquito más corto pero la idea está bien la idea está bien solo hacerlo un poquito más corto verdad porque la idea del elevator pitch es que solo tenemos 15 segundos 30 segundos para decir algo entonces está bien ahí lo trabaja usted lo hace un poquito más corto porque la idea del elevator pitch es generar ventas es decir que yo diga algo la gente se entusiasma y digo ok yo quiero eso esa es la idea del elevator pitch ¿Cómo? ¿Cómo? hola hola me decía Blanca de servicio atención al cliente algo así lo escuché no no le oye cortado no pues que aquí nosotros tenemos sí creo que no está bien mi auricular ahorita sí le escucho ahorita sí le oigo ajá pero me a medio tose bueno ahí me quedo ahí me quedo no hay problema tome agua vamos a ver este Claudia cuéntenos hola buenas noches yo trabajo en comercio el mío podría podría ser representamos promovemos y apoyamos el desarrollo de la empresa privada bien por ahí puedo ir por ahí siento yo que faltaría un poquito algo más pero vamos bien vamos bien ok pero por ahí va por ahí va ok vamos a ver quién más acordémonos que el elevator pitch como les decía es para hacer es para entusiasmarlos para que la gente para que la gente diga ok yo quiero saber más información cómo lo hacen de qué manera lo hacen cómo puedo obtener yo ese beneficio etcétera esa es la idea del elevator pitch dejarlos como picados despertar el interés eh quién más quién más nos quiere ayudar vamos a ver a ver chicos quién más hizo el elevator pitch por aquí tengo a alguien María de Los Ángeles díganos bueno Montelec es una empresa que ofrece servicios completos en sistemas fotovoltaicos de instalaciones eléctricas en general para la asesoría y dentro al detalle de productos que más se adapten a sus necesidades ok más o menos más o menos vamos bien vamos bien eh la felicito bueno los que han pasado un aplauso ¿verdad? todos los que han pasado excelente felicidades María de Los Ángeles días ¿quién más? ¿quién más? ¿alguien más? chicos ¿uno más? vamos a ver Wendy ¿qué nos dice? hola hola Raúl bueno como que tenemos problemas con la conexión ¿verdad? bueno vamos a pasar lista ahorita y luego arrancamos pues con el tema que nos compete este día gracias gracias más Gracias. Hoy es día diecisiete, lunes. Vamos a ver. Blanca, Idalia, cero un. Estoy. Excelente. Excelente. Muy bien, vamos a ver. Blanca, Luz, Amaya. ¿Cómo está? Vamos a ver. Brenda Carolina Santos. Hola, hola. Bienvenida, Brenda. Carmen Elena Gutiérrez. Elena. No está, vaya. Claudia Yamilet Castro. Hola, presente. Perfecto. Diana Beatriz Iraeta. Presente. Muy bien, vamos a ver. Elba Lisset de Escobar. Elba Lisset. No está. Eva Argentina Panameño. No está. Fátima Loburte Siciliano. Presente. Ok. Glenda Carolina Alparinga. Glenda Carolina. No está. Irma Carolina Navarrete. Irma Carolina Navarrete. Tampoco. Y Célago de Lupe Cañas. Presente. Bienvenida. Jessica Lisset Mansoor. Jessica Lisset Mansoor. Jessica Lisset Mansoor. ¿Está? Bien. Jocelyn Esmeralda Amaya. Eh, Joana Michelle Valle. Presente. Muy bien. Bien. Y Jonathan Armando Velázquez. Eh, José Armando Guevara. José Armando. Joséfina del Carmen Saavedra. Joséfina. Julio Alfonso Muñoz. Julio Alfonso. No se les olviden de la cámara, chicos, por favor. Todo el mundo está teniendo la cámara. Por lo menos para ahorita la asistencia. A ver. Yulisa Miguel Muñoz. Veamos. Muñoz. No está. ¿Dónde está? Kenny Rocibel Dueñas. Lesbía Jacqueline Platero. Presente. Kenny Dueñas. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Presente. ¿Quién me dijo por ahí? ¿Quién dijo presente? ¿Quién de las dos? Lesbía Jacqueline. Lesbía Jacqueline. Ajá. Y también Kenny Dueñas. Y también Kevin. ¿Cómo? Kenny Dueñas. Kenny Dueñas. Ok. Sí. Fini también está conectada, pero creo que tiene problemas con su audio. Y Nisaavedra. Gracias, Kenny. Aquí estoy. No sé si me habían mencionado. Josefina del Carmen. Correcto. Pues sí, ya lo había mencionado. Lisset Montalvo Barraza. Lisset Montalvo. Está. María de los Ángeles Díaz. Por ahí estaba, ¿verdad? Presente. María de los Ángeles Valle. Hola. Presente, Lisset. No sé si me expresan. Ok. Lisset Barraza. Muy bien. Sí, correcto. María de los Ángeles Valle también dijo un presente por ahí, ¿verdad? Sí, presente. Vamos a ver. Muy bien. María Elizabeth Morán. Presente. Buenas noches. Buenas noches. María Isla Monilla. María Isla. ¿Dónde está? Maritza Cecibel. Por ahí estaba, Maritza Cecibel. Presente. Y Nancy Lizbeth Mendoza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Raúl Arturo Esquivel. Presente. Perfecto. Roxana Cristabel Alfaro. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Stephanie Margarita Menjivar. Buenas noches. Presente. Silvia Carolina Hernández. Silvia Carolina. ¿Dónde está? Silvia Mabel Velás Vázquez. Silvia Mabel Vázquez. ¿Dónde está? Silvia Estefani Muñoz. Sí. Silvia Estefani. Ok. Y Wendy Xiomara. Por ahí está Wendy, ¿verdad? Buenas noches. Presente. Bueno, ya que pasamos ya lista. Vámonos entonces al tema que nos compete. ¿Qué es cómo filtrar prospectos de alta calidad? ¿Qué es cómo filtrar prospectos de alta calidad? Ok. Vamos a ver. Para poder filtrar prospectos de alta calidad, yo tengo que tener cuatro aspectos fundamentales bien claros de mi prospecto. Número uno. Número uno, si mi producto y servicio le resuelve algún problema o alguna necesidad. ¿Sí? Si mi producto o servicio le resuelve algún problema o alguna necesidad. O sea, es decir, si realmente está ad hoc a lo que yo ofrezco, a lo que el prospecto necesita. Uno. Dos. Cuentan con presupuesto para poder comprarnos a nosotros, sí o no. Lo otro es, si tiene el tiempo como para poder recibirnos y para poder platicar. Y por último, ¿qué tipo de autoridad tiene? Porque muchas veces nosotros nos enfrascamos en gente que no tiene autoridad o no la autoridad suficiente. ¿Sí? Entonces, estas cuatro cosas, si usted se asegura que el prospecto tiene exactamente esto, muy probablemente, no probablemente, sino que usted lo va a filtrar. Así de sencillo. Va a filtrar, número uno, si necesito o no necesito el producto, si tiene tiempo o no tiene tiempo, si tiene presupuesto o no, o y qué tipo de autoridad tiene. Puede tomar decisiones, sí o no. ¿Ok? En base a esto, yo puedo tomar mis decisiones, ¿verdad? Puedo decir, ok, este prospecto sí califica y vamos a trabajarlo, ¿verdad? Bien, ahora bien, quisiera tocar un tema muy importante, la verdad, que, dicho sea de paso, yo creo, perfecto, yo creo que si el vendedor o el asesor de ventas está bien por dentro, ¿Sí? Internamente, va a rendir más. Y por eso es que yo quiero hablar de un tema muy importante y es la autoestima, ¿Sí? Esto no está en el programa, sino que es algo adicional que yo les quiero regalar, les quiero dar, que les puede ayudar muchísimo a ustedes al momento de ejercer la labor comercial, ¿Verdad? Porque no puede haber un buen vendedor si no tiene una correcta autoestima. Eso es definitivo. Entonces, vamos a arrancar con este tema. Probablemente, no sé si lo vamos a terminar de ver, posiblemente sí. Vamos a ver. Ahí está. La autoestima es el valor, es el grado de amor que una persona se tiene a sí misma. La persona que tiene una buena autoestima actúa con seguridad y sinceridad. Ahora bien, hay un cliché en ventas en el cual dice que este señor es un gran, así entre comillas, pajero, ¿Verdad? Si han oído ustedes eso, ¿Verdad? En la parte de ventas. Híjole, como da una gran paja, ¿Verdad? A los clientes. Pero resulta que si usted hace eso y el cliente se da cuenta que es mentira, ¿Qué cree que va a pasar? A ver. Chicos. ¿Qué creen que suceda? Ya no va a volver a comprar ni a confiar en la persona. Exacto. Ya no va a volver a comprar ni a confiar. Todo puede ser así. Una autoestima elevada puede ser confundida a veces por la arrogancia. La autoestima es la manera en que usted se percibe a sí mismo. Se carece de autoestima cuando las personas se consideran inferior a los demás o tienen poca confianza para hacer las cosas del diario vivir. La autoestima se reduce, traduce, perdón, en valor propio. Cuando usted se asigna a sí mismo un valor elevado, entonces respeta sus habilidades y actitudes y tiene confianza en que usted puede lograr todo lo que se proponga. Ojo con eso. Si tienes autoestima, no no huyas de los desafíos, sea un profesional. El tener un alto nivel de autoestima, por lo general, nos da una sensación de comodidad y seguridad interna que se manifiesta en una actitud positiva y confiada. La autoestima es un bien invaluable que necesita estar equilibrado con cierto grado de humildad. ¿Ok? Está lleno de secretos y te llamas yo. Lo dijo el autor Paul Valery. Ahora bien, aquí hay una serie de preguntas que son importantes hacernos una introspección para ver cómo estamos por dentro. La primera es muy interesante. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Estamos hablando de identidad. Sí, identidad. Ahora bien, hay algo muy curioso que sucede aquí en El Salvador. Y es que prefieren muchas veces al extranjero que al nacional. ¿Se han fijado en eso? Que como que si es extranjero es mejor. No necesariamente, ¿verdad? Hay mucho talento nacional que es muy bueno, buenísimo. Independientemente el área o lo que estemos haciendo nosotros, ¿verdad? Pero hay talento nacional que es muy bueno. Sí, dicho sea de paso, fuera de nuestras fronteras patrias, Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, lugares así. Hay muchos que no se enorgullecen de ser salvadoreños. No lo hacen. Y aquí en El Salvador también es como algo muy generalizado. Que uno no se siente como que queda orgulloso de ser de El Salvador. Regular, ¿verdad? No mucho. Algunos sí, de vez en cuando, por ahí. La inmensa mayoría, ¿no? Ahora bien, es algo bien interesante. Porque en países cercanos, tienen un gran orgullo de ser quienes son. Por ejemplo, Guatemala. Usted se va para Guatemala. No sé quién ha tenido la oportunidad de visitar Guatemala, la capital. Pero si usted va a Guatemala, va a encontrar personas vestiendo el traje típico. ¿Sí? Y para ellos es un gran orgullo hacer eso. ¿Por qué? Porque tienen esa identidad cultural. ¿Qué es de ellos? Usted les dice que se los va a quitar. Se va a meter en problemas, ¿verdad? En camisa de once varas, como decimos en El Salvador. Entonces, ¿qué debemos hacer, chicos? ¿Qué debemos hacer, perdón? En relación a esta pregunta, ¿quién soy yo? Que estamos hablando de identidad. Identidad nacional. Identidad de quién soy. ¿Sí? También, hablando de quién soy, en El Salvador hay cosas muy buenas, buenísimas. Aparte de las pupusas, ¿verdad? Que somos mundialmente conocidos por eso, por las pupusas. Pero de repente hay personas, por ejemplo, en la NASA salvadoreños. Acaba de salir una noticia hace poco, ¿verdad? Que un salvadoreño ya está en la NASA y que va a ser astronauta. Pero le voy a comentar algo. No solo él está. Hay más salvadoreños trabajando en la NASA. Yo tuve la oportunidad de conocer a la mamá de una. Ahí estaba, pues, llegué a la casa y todo. Entonces, ahí estaba el retrato de la cipota, ¿verdad? Estaba ahí en la NASA, ¿verdad? La bandera de la NASA y toda la cosa. Entonces, hay mucho talento nacional que es muy bueno. Bueno, ¿sabían ustedes que hay un salvadoreño que fue el que hizo el cálculo para que los satélites europeos no se estrellaran en el espacio? Fue un salvadoreño. Esa noticia salió hace como un año, más o menos. Muy bueno. Por otro lado, no sé quiénes ustedes, hace algún tiempo atrás, creo que estábamos como a medida pandemia o cuarentena, perdón, o antes de entrar a la cuarentena, se hizo un video viral, muy viral, que era el, ¿cómo se llama este cantante chiquitín? Que canta Padre y Padre Querida, Álvaro, Álvaro Torres, ¿verdad? Sí, se me falla la memoria, Álvaro Torres. Entonces, Álvaro Torres estaba haciendo un en vivo, así en Hollywood. Y de casualidad se encuentra con Ana Bárbara, ¿sí? La cantante. Entonces, a mí me impresionó cómo Ana Bárbara se expresó de él. Me impresionó bastante. Porque no se refirió como Álvaro Torres o como Alvarito, como Álvaro, sino que simplemente se refirió como el maestro Álvaro Torres. Así de sencillo. Y yo me quedé, wow, para que una persona así le diga maestro, es porque el tipo realmente es cosa seria, ¿verdad? En lo que hace. Y así podemos ir hablando de diferentes cosas del Salvador, inclusive hasta en la historia. No sé quiénes se acuerdan, chicos, de ustedes, quién era, ¿cómo se llama este? El conquistador español, que conquistó parte de Centroamérica. A ver quién se acuerda. ¿Cómo se llamaba? Pedro de Alvarado. Por aquí soplaron la respuesta. Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado fue la persona que conquistó parte de Centroamérica, si no es que creo que casi todas, si no me equivoco. Ahora bien, ¿quién mató a Pedro de Alvarado? A ver quién se acuerda. Bueno, dice la historia. Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no. A saber, ¿verdad? Pero por lo menos yo estudié eso en el colegio, ¿verdad? Que decía la historia. Que el que lo mató, pues fue el indio Atlhaka. ¿Sí? Por eso está ahí en la sultana, pues el indio así, ¿verdad? Se han fijado, ¿verdad? Ahora bien, este... Más de algunos se han preguntado, bueno, ese indio, ¿qué rayos está haciendo ahí, verdad? ¿Por qué está esa estatua ahí? Bueno, ya saben, fue el que mató a Pedro de Alvarado. ¿Sí? No fue el que inventó las pupusas, ¿verdad? Porque algunos dicen que fue el que inventó las pupusas. Ahí está. No, no fue el que inventó las pupusas. Sino que es el que mató al Pedro de Alvarado, el conquistador español. ¿Y por qué le hicieron una estauta? Porque el tipo era buenísimo. Así no lo podían matar. Aparte que ocupaban armaduras y un montón de cosas, ¿verdad? Era bien difícil que lo mataran, pero vino el indio atlacar y de un flechazo lo mató. Algunos dicen que eso fue lo que sucedió en la historia. Otros dicen que eso no pasó. Así que no sabemos, pero por lo menos hasta donde yo me acuerdo, así fue. Ok, vamos a ver, sigamos. Vamos a hablar aquí, ¿Cuáles son mis cualidades y mis defectos? ¿De qué soy capaz? ¿Cuáles son mis éxitos y mis fracasos? ¿Mis competencias y mis límites? ¿Cuál es el valor para mí, para mis íntimos, para las personas que me conocen? ¿Me veo como una persona que merece la simpatía, el afecto, el amor por lo demás? ¿O por el contrario? ¿Dudo a menudo de mi capacidad para ser apreciado y amado? ¿Conduzco mi vida como la deseo? ¿Sí o no? ¿Están mis actos de acuerdo con mis deseos y mis opiniones? ¿O por el contrario? ¿Sufro el abismo que existe entre lo que quisiera ser y lo que soy? Hay gente que tiene una vida que no quiere vivir. ¿Estoy en paz conmigo mismo frecuentemente insatisfecho? ¿Cómo me siento? ¿Cuándo me sentí por última vez decepcionado de mí mismo? Descontento, triste. ¿Cuándo me sentí feliz, orgulloso de mí? Satisfecho, feliz. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar sobre la origen de la baja autoestima. ¿De dónde salió la baja autoestima? Bueno, número uno, por humillaciones. Usted pasó un proceso de humillación, este, independientemente de la edad que usted tenga, muy probablemente tenga problemas de autoestima. ¿Ok? Padres fríos, padres que no podían expresar amor. Es decir, no podían decir no te amo, te quiero, no se escuchaba, no se hacía. Simplemente, pues, así fueron creados. Entonces, hay gente que hasta el día de ahora dice, bueno, yo no sé si mis papás me quisieron alguna vez. ¿Por qué? Porque no habían expresiones de amor ni de cariño. Sentimientos negativos oprimidos. Es decir, que tú viniste y te tragaste todo eso sin poderlo decir. Esos son sentimientos negativos oprimidos. Castigos con ira. Sí, castigos con ira. Este, si, por ejemplo, castigos como el cable de la plancha, este, la... ¿Qué más? ¿Quién me ayuda? El ladrío, me dijeron una vez. No sé cómo se aplicará eso, pero bueno. Sí, si te agarraban como que si eras piñata. ¿Ok? Pues más o menos así, ¿Verdad? Castigos con ira. Ahora bien, si usted tiene niños, le voy a ahorrar alrededor de 50 dólares de psicólogo. Así que preste atención. Resulta que para poder castigar a un niño físicamente hablando se tienen que hacer dos cosas. ¿Verdad? Una es agarrarlo aparte y explicarle el por qué tiene que sentirse bien, portarse bien. Obviamente la mayoría no hace caso. Acá se casó omiso de eso. Entonces simplemente pues a veces se... se da o no se da. Bueno. Vamos a ver. Sigamos. Palabras con calificativos denigrantes. Si te decía pues tonto, pasmado, estúpido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Son calificativos denigrantes. Crítica. El famoso bullying. ¿Sí? El famoso bullying. ¿Qué es eso del bullying? Bueno. Yo creo que se ha puesto muy de moda últimamente aunque siempre ha existido. ¿Verdad? Si no me dejan mentir. Por ejemplo, en el colegio pues teníamos gente o compañeros muy, pero muy, muy, muy creativos. ¿Sí? ¿Se han fijado? ¿Verdad? Que de repente salían con uno de sus apodos complicados. ¿Verdad? Que de repente salían ahí ¡Carecuche! ¿Verdad? Y se le quedó ¿Verdad? Y creció y ahora en el WhatsApp ponen ahí ¡Carecuche! ¿Verdad? Cosa seria Ambiente de opresión sin libertad de expresar Es decir, no podías expresar aquello que tú necesitabas aquello que tú tenías que expresar no se podía expresar porque si no había problemas Otra sería Pleito de los padres Si usted está usted sufre violencia doméstica usted sabe de lo que estoy hablando ¿Verdad? Aunque hoy en día pues se van a los penaltis ¿Verdad? Papá y mamá lamentablemente Hoy eso pasa Deficiencias físicas Si te está saliendo otro ojo otra nariz otra boca y una cosa rara pues puede afectar la autoestima Alto grado de exigencias ¿Sí? Por ejemplo más de alguno de nosotros pues pudo haber sido aquel alumno que a duras penas iba seiciando ¿Verdad? Con suerte y de repente saca un 9.5 un 9.50 ¿Qué hace un niño después de sacar muchos 6 saca un 9.50 A ver ¿Quién me puede decir? ¿Qué hace un niño? Se emociona Quiere presumirlo Exacto ¿Y a quién se lo muestra? A los padres Bueno primero a los compañeros Primero a los compañeros pero a quien más le interesa es A los padres Claro A los padres Salió 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 ¿Verdad? Entonces pero cuando de repente colocan a las personas en ese tipo de predicamentos ¿Qué es lo que sucede? Bueno el niño dice ¿Para qué? Ya ni agradecen ¿Para qué me voy a sacar buena nota? Ni me voy a esforzar Etcétera Ok Vamos a ver Pues sí Vamos a ver No aceptación de hijos no deseados Si usted fue un hijo no deseado usted sabe de lo que estoy hablando ¿Sí? Historias como no te esperábamos Fuiste en un accidente Este Una noche de copas No me acuerdo Se rompió el condón Pues en ese estilo pasan ¿Verdad? Entonces Si usted le se dio cuenta hace como tres meses yo creo que no le afectó mucho Pero si se dio cuenta ya como por los 10 12 años que le contaron ahí en la historia Eso fue un bombazo para la autoestima Y de repente podemos nosotros este Tener pensamientos como estuviera mejor sin mí Mejor no hubiera nacido ¿Para qué nací? Nadie me quiere Todos me odian Mejor me como un gusanito ¿Ok? Falta de estimulación Falta de decir Tú puedes Te felicito Seguí adelante Excelente Yo sé Yo sé que puedes hacerlo ¿Sí? Cuando hay falta de estimulación también produce falta de autoestima Esos eran los orígenes Hoy vamos a ver los síntomas de la baja autoestima La primera es Súper sensibles Es decir Lloran por todo y por nada Es decir Los se ofenden rápido Aquellos que son mecha corta que se enojan rápido Problema probablemente de autoestima Otra que sería Espera que los demás lo vuelvan feliz Es decir Su felicidad está en función de algo ¿Sí? O de alguien me han dicho Que de repente viene ese alguien y comienza por ejemplo cuando se le va la chepa Se fue la chepa con otro Híjole ya la vida no vale nada ¿Verdad? O don Chepetrompo se nos fue ¿Verdad? Se nos fue con otra o con otro no se sabe Sí ¿Verdad? Entonces de repente se fue ¿Qué vamos a hacer? Entonces y ahí hay gente pues las historias como por ejemplo que de repente pues que quieran cortar las venas que bueno un montón sin fin de cosas ¿Verdad? Que nosotros pues ya hemos visto lamentablemente en la sociedad ¿Verdad? Que se quiere quitar la vida y todo eso Ahora bien hay algo peor que eso todavía y es que esperan que su felicidad está en función de algo que se llama dinero ¿Sí? Hay gente que se transforma el día de pago literal se transforma es decir estaban todos achicopalados malhumorados deprimidos y todo y nomás llega el día de pago una transformación terrible ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su felicidad está en función de algo y eso no tiene que ser así Otra cosa agresividad e ira en alto grado ¿Sí? No pueden expresar amor es decir les cuesta expresar amor no pueden decir un te amo te quiero un abrazo un beso y lo que es peor rechazan y no creen recibir amor son aquellas personas que dicen no ¿Para qué te vas a enamorar? el amor no existe no seas no seas dundo etcétera ¿Para qué lo vas a hacer? Ahora bien si usted está en este punto usted está en este punto le voy a explicar qué fue lo que sucedió resulta que usted de pequeño no tuvo la cuota de amor que necesitaba porque hay niños que necesitan más que otro así en la naturaleza entonces usted no recibió esa cuota de amor de pequeño ¿Y de quién tiene que recibir la cuota de amor? De la mamá quizás la mamá pues falleció quizás se fue pues a Estados Unidos o de repente trabajaba demasiado etcétera cualquier razón puede haber un sinfín de razones entonces pues no recibió esa cuota de amor incondicional que un niño necesita ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues fue creciendo y quiso encontrar o llenar ese vacío con otras personas ¿Y qué creen? No es lo mismo ¿Sí? Porque nosotros somos seres humanos y los seres humanos amamos de una manera aparte de condicionada amamos de una manera imperfecta ¿Por qué? Porque somos imperfectos el único perfecto es Dios ¿Sí? Y si usted no recibe el amor de madre y quiere llenar ese vacío pues lo puede llenar a través de Dios ¿Verdad? Que es el único que da el amor incondicional Ahora bien este pero ahora bien volvámonos a este punto ¿Cómo puedo yo manejar esto? Número uno entender que las personas no aman incondicionalmente aman a su manera ¿Y cuál es su manera? Una manera imperfecta ¿Por qué? Porque somos imperfectos así somos nosotros somos seres imperfectos no somos perfectos y amamos imperfectamente entonces usted tiene que entender eso y recibir ese amor de una manera imperfecta entender que esa es la manera en que la quiera la gente y sembrar también en ellos ¿Verdad? Sembrar en ellos Vamos a ver por otro lado ansiedad crónica depresiones continuas sin causa perfeccionismo rencor y amargura ojo con esto rencor y amargura esto se esconde ¿Verdad? De repente uno piensa que ya perdonó pero de repente ¡Chas! ¿Verdad? Surge aquello nuevamente ¿Entonces qué significa? Pues que ahí estaba ¿Verdad? Y eso puede minar la autoestima ¿Por qué razón? Porque uno de repente se hace como decimos en el Salvador se hacen bolas pensando en esa persona que a saber dónde estará y lo más trágico es que la persona la otra persona quizás está feliz ni se acuerda de usted y usted ahí sufriendo ¿Verdad? Sufriendo el rencor y la amargura Ahora bien si usted tiene ese problema le voy a ahorrar hay unos 50 60 dólares de psicólogo ¿Cómo puedo manejar yo eso? Bueno de la siguiente manera número uno entendiendo que usted no es basurero de nadie ¿Sí? Y no tiene por qué estar teniendo esa basura dentro de usted Número dos en un lugar solo de referencia quizás en baño comienza a repetir en voz alta yo perdono a fulano no me engano por esto que me hizo y comienza a decirlo una y otra vez yo los bendigo y los dejo libres si lo repite por unos 15 días varias veces al día va a ver que todo va a empezar a cambiar todo va a empezar a cambiar dentro de usted ¿Por qué? porque hay enfermedades que son enfermedades psicosomáticas que vienen de la psiqui del ser humano y una de ellas es pues el cáncer ¿Verdad? Que lamentablemente el cáncer tiene que ver mucho con el rencor y la amargura también lo que es la artritis y no sé qué otras más se ha descubierto todo eso pero la ciencia lo ha descubierto celos excesivos ¿Con quién estás? ¿Y dónde están? ¿Verdad? Los famosos las famosas frases de los celosos ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Por qué no has venido? ¿Verdad? ¿Cómo? Qué pena Pues sí Con los celos Así es Sí hay gente celosa bien celosa ¿Hay alguna gente que dice ¿Por qué te veo conectado? Que estoy en la capacitación ¿Cuál es capacidad? Ya les mandaron ¿Verdad? Aquí estamos todos Saludemos ¿Verdad? Sí, no es así Sí Hay gente que es así ¿Verdad? Entonces este miren celar y que lo celen eso es terrible Si usted es de la persona que cela hay problemas de autoestima serio ¿Verdad? Porque significa que no tiene ¿Cómo se llama? Seguridad en usted mismo Porque le voy a decir algo Si alguien se lo quiere bajar así como decimos El Salvador Aunque le ponga GPS cámara y toda la cosa lo va a hacer Así de sencillo Si quiere lo va a hacer Entonces hay que evaluar la situación Si realmente las personas con las que estamos pues son leales o no ¿Verdad? Ahí dependiendo Pero si usted tiene celos tenga mucho cuidado con eso que es baja autoestima A ver Avaricia Mal perdedor como por ejemplo los del Barça Real Madrid y todo eso Quejarse por todo Sí se queja por todo ¿Se ha fijado que hay gente que se queja por todo? ¿Que porque está haciendo frío? ¿Que porque está haciendo calor? ¿Que porque no llueve? ¿Que porque si llueve? ¿Que porque la capacitación está en la noche y no la hacen a otra hora? Etcétera No sé Todos se quejan ¿Verdad? Que quejan por todo Entonces Vamos a ver ¿Cuál idea es importante que se observan en las personas en relación al aspecto y comportamiento cuya autoestima es positiva y sólida? En español La gente que tiene buena autoestima ¿Cómo es? Son tranquilos y relajados bien cuidados enérgicos y resueltos abiertos y expresivos o positivos y optimistas seguros de sí mismos sociables, cooperativos y convenientemente asertivos ¿Ok? Ahora bien Con las personas que tienen autoestima elevada ¿Cómo nos hacen sentir? Cómodos seguros valorados y estimulados ¿Sí? Así los hacemos sentir La pregunta del mío es la siguiente ¿Cómo hace usted sentir a la demás gente? Si es de las personas que cuando entra a la empresa entra a algún lugar a la oficina como que todo se ilumina ¿Verdad? Un gran ambientazo ¿Verdad? Y que de repente este algún chiste por ahí ¿Verdad? O qué sé yo o es de las personas que cuando entra a un lugar como que una nube negra así hubrió todo aquello ¿Verdad? Charros churros que ahí viene ¿Verdad? Hoy le voy a decir algo usted no puede contribuir a un ambiente a un ambiente neutro contribuye a un mejor o un peor ambiente ¿Sí? No podemos ser neutros dentro del ambiente de trabajo Vamos a hablar sobre los círculos de la experiencia de la autoestima baja Ahí está Elaboro la creencia negativa de que no valgo como ser humano Comienzo a experimentar sensaciones físicas de frialdad sensación y pesadez Elaboro pensamientos negativos sobre mi persona por ejemplo no soy atractivo no merezco tener éxito soy tonto Experimento una sensación de falta de seguridad a mí mismo y el pesimismo experimento una sensación de falta de confianza en el mundo y en las personas que me rodee Elaboro la creencia de que es altamente improbable que consiga lo que deseo y necesito Dejo de molestarme tratar de conseguir aquello que deseo y necesito Me doy cuenta de que tengo menos éxito y felicidad que las personas que me rodean Permito que las personas que siento que tienen más fuerza se aprovechen de mí Comienzo a sentir rencor hacia las personas que tienen más éxito y capacidad que yo deseo que les vaya mal ¿Y eso cómo se llama chicos? ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? Envidia 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 Y le digo algo no hay envidia buena y envidia mala Envidia es envidia No es buena también Envidia es envidia Me considero a mí mismo una persona desagradable por tener esos pensamientos Comienzo a comportarme de forma autopunitiva y autodestructiva por ejemplo sacrificándome por los demás y ganar su estima Me miro al espejo y veo el resultado de abusar continuamente de mí mismo y dejar que los demás abusen de mí Refuerzo mi creencia de que no valgo como persona Vuelvo a experimentar una y otra vez el círculo vicioso de la falta de autoestima Ahora vamos a hablar de los círculos de la experiencia de la autoestima elevada Elaboro la creencia consciente o inconsciente que soy bueno como ser humano Comienzo a experimentar sensaciones físicas de calidez, relajación y vitalidad Elaboro mentalmente apreciaciones específicas sobre mi valía por ejemplo soy atractivo soy fuerte soy inteligente Formo juicios de valor y creencias positivas sobre mí mismo y mis posibilidades por ejemplo merezco ser feliz tengo todo lo que necesito gusto a los demás y me quieren Experimento una sensación de mayor seguridad y optimismo Experimento una sensación de confianza en el mundo y en las personas que me rodean Elaboro la creencia de que es altamente probable que consiga lo que deseo y necesito Siento como aumenta el nivel de energía en mi cuerpo Siento que mi mente está más ágil y empiezo y empiezo a llenar ideas positivas Comienzo a actuar para conseguir aquello que deseo y necesito Siento una sensación de orgullo y satisfacción y de felicidad a medida de que consigo lo que deseo Elaboro la creencia de que poseo la capacidad para sentirme feliz y tener éxito cuando lo deseo Experimento como trabaja mi mente en forma creativa para superar los retos y obstáculos que me impiden alcanzar el éxito y la felicidad Siento como se activa mi cuerpo con la emoción de este reto Vuelvo a ponerme en marcha y considero que mis acciones logran su objetivo Vuelvo a experimentar con más fuerza como aumenta mi autoestima una y otra vez Ahora bien ¿Qué se fundamenta la autoestima? La autoestima se fundamenta en tres cosas El amor hacia sí mismo La visión de sí mismo y la confianza en sí mismo Ahora bien Muchas veces tenemos problemas con una de estas partes Probablemente el amor hacia nosotros mismos no lo carecemos O la visión de sí mismo también ¿Sí? Y por último pues la confianza en sí mismo ¿Qué tan tanta confianza tengo en mí mismo que puedo lograr lo que me propongas ¿Sí o no? Y aquí hay un hay una ¿Cómo se llama? Una parte un pensamiento bien bonito que dice el trabajo sin amor te hace esclavo la fe sin amor te hace fanático y la vida sin amor no tiene sentido Ahora bien si usted tiene problemas de autoestima y ya se dio cuenta que los tiene entonces tiene que trabajar en estas dos áreas en la sensación de ser amado y la sensación de ser competente ¿Ok? Ahora bien si usted tiene tan mal carácter pero tan mal carácter cuando llega a la casa hasta el chucho sale corriendo bueno haga dos cosas primero cambie de chucho ¿Sí? Segundo trátelo bien comienza a tratar bien a las personas que le rodean y va a ver cómo eso va a ser recíproco ¿Sí? Muy importante La otra es la sensación de ser competente y aquí puede entrar la parte del trabajo es decir hacer su trabajo lo mejor posible ¿Por qué razón? Para que cuando uno hace eso la gente lo reconoce y tiene uno esa sensación de ser competente ¿Verdad? Es decir que yo lo hice lo logré etc. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo está bien Todo está bien Excelente Por eso yo digo que Todo claro Perfecto Excelente Por eso yo digo que los salvadoreños no solo trabajan por dinero que la gente se me queda viendo y por qué digo eso Bueno ¿Cuántas cuánto tiempo le dura la mayoría de salvadoreños el salario ¿Cuánto tiempo le dura el salario? ¿Cuánto se lo pagan? A ver Un ejemplo Ajá Ya todo está presupuestado Ya todo está presupuestado Veinticuatro Veinticuatro Eso es demasiado Por eso no quería ponerle tiempo yo porque ya todo está ya está definido ¿Para qué va? De los que sacan el cajero el dinero al que llega a la casa se acabó Sí Solo pasa de manos Determinó Bueno y entonces ¿Por qué estamos trabajando? Pues por la sensación de ser competente Por amor No Por la sensación de ser competente Es una de las razones Aparte del dinero ¿Verdad? Y más que todo no es tanto por el dinero sino que lo que hacemos con el dinero Eso es lo que nos motiva Entonces No sé si han escuchado historias como por ejemplo aquel señor que trabajó treinta años en la empresa ¿Verdad? Y que de repente venían y se jubiló y le dijeron Bueno Don Flano como es parte de la política de la empresa pues ya se jubiló vaya a descansar ¿Verdad? Y viene el señor pues de repente viene al día siguiente a la empresa lo reciben con mucho cariño le decimos Oiga ¿Qué está haciendo aquí? Yo pensé que se había jubilado etcétera Entonces y de repente pues empezó a llegar a llegar después se aburrió porque no hacía nada ¿Por qué? Porque pues ya no era parte de la empresa obviamente Entonces se fue a su casa cinco o seis meses después se murió ¿De qué murió? A ver Depresión 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 ¿Por qué le digo eso? Porque hay personas que cuando se jubilan están bien enteras y pueden durar diez, quince años más trabajando y lo hacen bien con unas grandes energías ¿Sí? Con una gran lucidez y todo ¿Verdad? Entonces a veces es muy frustrante para una persona de repente estar así ocupada y de repente no hacer nada Está bien frustrante Entonces este Ahora bien por esa razón usted haga No hay que jubilar No No te he dicho eso Si se quiere jubilar jubílese Pero siempre tengo un plan B Eso sí Este Por otro lado la sensación es ser competente Estamos ahí Si usted está trabajando y tiene un trabajo entonces yo le sugiero que haga su trabajo lo mejor posible ¿Por qué razón? No tanto por lo que le pagan porque uno dice Ah no me pagan bien que de repente le puede decir otro este La cuestión es que en la sensación de ser competente haga su trabajo lo mejor posible De repente Hay que ponerle hay que ponerle amor al trabajo Claro Si usted está en un lugar tiene que amar lo que hace si no ama lo que hace tenemos un problema Pues es muy importante que a uno le guste lo que hace porque lo hace con gusto porque cuando a uno no le gusta por Dios hasta la cara fruncida hacen o sea a la igual se nota cuando a alguien no le agrada lo que hace Es correcto Yo ya he dicho yo ya he dicho cuando he visto eso si no le gusta su trabajo pues mejor ya que hace busque otro Sí porque la verdad que al final al final la persona se termina amargada o amargando Y el cliente lo percibe Exacto y afecta a toda la organización ¿Verdad? Afecta a toda la organización Así que si usted está en un lugar que no le gusta pues evalúe Evalúe Porque de repente la vida nos puede haber llevado a un lugar porque ni modo Lo aceptamos porque ni modo Pero no es así el asunto Tiene que evaluar si realmente le conviene estar o no le conviene ahí y empezar a buscar si quiere en otro lado Consta que no estoy echando a nadie aclarando No estoy echando a nadie Ok Así que eso es personal ¿Verdad? Cada quien Entonces Cuando usted es el mejor en lo que hace la gente lo reconoce Sí A ese punto quería llegar La gente lo reconoce Y uno es bien bonito cuando lo reconocen a uno cuando realmente es bueno en lo que hace De repente lo toman en cuenta para otros proyectos Dicen Pregúntale a fulano Pregúntale a fulana Aquella es la que sabe Él es el que sabe ¿Verdad? Y toman Y toman en cuenta la opinión que nosotros podamos llegar a tener ¿Verdad? En relación a A Al trabajo ¿Verdad? Al trabajo Cuando uno es hace es lo mejor ¿Verdad? Cuando uno es lo mejor es algo bien interesante porque la gente lo nota ¿Sí? Y de repente pues está esa satisfacción interna que sucede cuando nosotros hemos hecho un buen trabajo ¿Ok? Así es Así que bueno vamos a llegar hasta acá chicos pero no sé si tienen alguna pregunta Todo está bien ¿Todo está bien? Ok A mí a veces me afligen No hay que hacer No hay que hacer la cara fea Gracias por la clase de autoestima Y no es importante que un vendedor tenga una correcta autoestima ¿Sí? Si un vendedor no tiene una correcta autoestima no va a lograr llegar a su potencial ¿Verdad? Eso es algo muy importante ¿Sí? Cuidado con eso Si usted tiene problemas de autoestima ya vimos Sensación de ser competente mal situación de ser amado Es decir si usted tiene muy mal carácter comienza a sembrar en la de más gente Cosas buenas ¿Por qué razón? Porque lo que usted siembra es su cosecha Y ya vimos que nosotros amamos de una manera imperfecta Entonces cuando nosotros sembramos esos recíprocos entonces usted reciba ese amor de las personas Y aparte de eso haga su trabajo lo mejor que pueda para que la gente lo reconozca y diga es el mejor es la mejor ¿Verdad? Así que y eso y eso ayuda muchísimo 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 a lo que es la autoestima ¿Verdad? A reconstruir la autoestima Así que bueno llegamos acá ¿Verdad? 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 ¿Verdad?